Aleluya, gracias señor, por ese amor tan inmenso que tuviste por mi Me pregunto y no encuentro la razón, como un justo muriera en mi lugar Pues siendo inocente se hizo un culpable, pagando mi condena que yo debía sufrir No puedo comprender, el gran amor de Dios, amor incomparable Estando yo sin Dios, hundido en la maldad, mi Dios de aquí me levantó No puedo comprender, el gran amor de Dios, amor incomparable Aleluya, estando yo sin Dios, hundido en la maldad, mi Dios de aquí me levantó Aleluya, bendito Dios, y no me canso de alabarte Cuanta gente hoy vive en la maldad, en tristeza, miseria y dolor Ignorando que Dios les ama tanto, despreciando el regalo, bendito de su amor No puedo comprender, el gran amor de Dios, amor incomparable Estando yo sin Dios, estando yo sin Dios, hundido en la maldad, mi Dios de aquí me levantó No puedo comprender, el gran amor de Dios, amor incomparable Estando yo sin Dios, estando yo sin Dios, hundido en la maldad, mi Dios de aquí me levantó Uuuuuh